Hola amigos como están, hoy amanecí re loco porque ya los extrañaba, pero había estado con mucha tarea jajaja, antes de continuar solo pasaba a decirles que compartan el video, ya que tenemos una gran meta y no creo que este año podamos completarla, pero no importa seguiré echándole ganas como siempre, sin más que decir comencemos de una vez. Parece que aquí estaré seguro, mi deber es acabar con Industrias Fercho antes de que esos locos con tecnología acaben con el mundo y todo termine siendo un caos. Oye mi loco di trece, no es ninguna broma ni nada, solo dilo. Está bien, trece. Aquí las tengo pa' que me las bese y traiga un burro pa' que le enderece y tú caes en mi broma toditas las veces. Quieto quien es usted, no se mueva, alertaré a todos los hombres de la compañía para que abran fuego. Joven no diga nada por favor, quédese en silencio que yo solo quiero salvar el mundo, se lo suplico. ¿Qué fue eso? Ah caray vean a quien tenemos aquí, el superhéroe más fuerte de la ciudad, de fuerte no tiene nada jajaja. Actívate tormenta de humo, tengo que huir de aquí antes de que me agarren del huevo. Deténgase maldito mamá de huevo. Si claro ya mismo me detengo, jajaja tan pendejo, yo voy es a ver si me escapo, no a hacerle caso a un pinche guardia que ni su arma sabe usar, debo encontrar un lugar seguro donde esconder por lo menos mi mochila, no puede caer en malas manos. Guardias cierren la zona y declaren alerta roja. Ya pinches guardias aquí estoy, que quede claro que me entrego para acogerme al programa de sometimiento a los criminales, por nada más. Oigan a este, ese programa lo tiene la justicia, nosotros no, mejor reza porque de aquí no sales vivo. Jajaja que bueno que nos pudimos separar del grupo para chismosear esta parte de industrias fercho, esto es increíblemente épico. Ya me estoy arrepintiendo, ahorita nos van a hacer una anotación. Eso que importa, wow miren que mochila tan chida hay aquí tirada, yo si me la voy a llevar para mi casa, está muy bonita. Si está bien chula, pero quien sabe de quien será, mejor deja eso allí y no te metas en problemas. Que va ustedes me tienen envidia, me dicen que la deje ahí para luego agarrarla a ustedes, y se hacen llamar mis amigos. Bueno llévatela, pero si el director recibe quejas tu vas a ser el único responsable de lo que pase, nosotros ni te conocemos ok? Ok mejor vamos a esperar el resto de la clase en la sala de espera antes de que llegue el profe. Hubiéramos podido pasear otro poquito, llevamos rato esperando el profesor y nada que llega. Pero te imaginas que hubiéramos paseado más, y si hubiera llegado el profesor, así ves que hubiéramos quedado troleadísimos. Pero no llegó, entonces si hubiera servido que paseáramos más, ahora nos toca esperarlo como mensos aquí. Pues yo no le veo nada de malo a esperarlo aquí, mientras tanto podemos descansar en estas sillas cómodas. Activando sentido biónico. Que me estoy tomando glu 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 glu. Oh my god en que me transformé, me siento epicoro. Entrégame todo, esto es un asalto, manos arriba no haga ningún movimiento en falso. Ja 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 y tu quien te crees, ahora yo tengo poderes y tu arma no me intimida, te puedo destruir cuando yo quiera. Oye mocoso no me entendiste, deja de hacerte el gracioso y dame todas tus cosas o te mato, apurate pues. Ok me tocó hacerlo por las malas, yo no quería pero bueno, aaaah puño infernal aaaah, esto te pasa por no obedecerme, wow soy un héroe, me siento bien poderoso así como se sienten los de las películas de acción, que chido. Que pedo Juanito porque te ves diferente, tienes unos músculos super épicos, que te paso. No tengo ni idea pero debo irme de aquí, no quiero que mis compañeros me vean así, le dices al profe que me enfermea aaaah, ja 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 que chido se siente esto, lo primero que haré es ir a robar una tienda para tener mucho dinero, con mis poderes me haré millonario. También iré a robar chocolaterías, dulcerías y muchas tiendas más, es como si el sueño que todos tuvimos de chiquitos se hiciera realidad, que emoción, todos comenten Juanito el super héroe por esto que me paso. Bueno ya estoy aquí, ni modos hoy toca robar la tiendita de Don Paco, ojalá no se enoje, igual no creo que me reconozca así como estoy. Se recomienda usar tormenta de humo para cegar el enemigo. Aaaah tormenta de humo en acción, ahora si Don Paco y su hijo no podrán ver nada, me llevaré todo el dinero, si soy rico aaaah, mañana seguiré robando bancos y muchos lugares con mis poderes. Ser ancestral detectado, desactivando mecanismos por respeto. No como así que desactivando que, este quien es, aaaah porque no puedo usar mis poderes. Soy el guardián de este universo, veo que has sido elegido por el destino para aportar el poder que tienes ahora mismo, pero lo estás usando para el mal y no estás haciendo lo correcto. Pero son mis poderes, yo puedo hacer lo que quiera con ellos. Juanito entiende que el mundo necesita héroes porque ya tiene muchos villanos, aprovecha tus poderes para combatir el mal, no defraudes la humanidad, recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Wow ahora me siento mal, tiene mucha razón lo que me dices, yo no soy esto, yo soy lo que yo elija y quiero elegir el camino del bien, que bueno que me hiciste reflexionar. Por otra parte prepárate porque te están buscando para eliminarte, las industrias Fercho quieren hacer todo lo posible para que no hayan más héroes en este planeta, así que practica tus habilidades para que puedas enfrentar los villanos que te esperan, adiós. Como así, de que villanos me hablas, explícame un poco más que no entiendo, no te vayas por favor a a a a a a a, entonces tengo que ir a practicar porque no me siento listo para enfrentar villanos poderosos. Todos comenten prepárate Juanito, para motivarme y prepararme con todo para acabar con cualquier amenaza que tenga el mundo, yo soy Juanito el superhéroe y podré con lo que sea. Bueno mocoso en las cámaras vimos que tu estabas por ahí, dinos quien agarró esa mochila o te mueres. Yo solo estaba paseando con mis amigos, cuando de repente vimos una mochila de cerdito tirada, pero le juro que yo no la agarré, el que la agarró fue mi amigo Juanito. Y porque no la dejaron ahí, ustedes no tenían nada que hacer en nuestra fábrica. Yo le dije pero el no hizo caso, aunque luego luego se transformó en alguien poderoso y destruyó un ladrón que nos iba a robar, fue épico. Por un demonio lo que faltaba, tenemos que localizarlo antes de que se vuelva más poderoso, me imagino que el ser ancestral ya lo visitó a a. Señor que hacemos con el mocoso, lo destruimos jajis. A a a a porque habla así, yo como que mejor me voy, chao y gracias por todo a a a a a. Deja lo que se vaya, nosotros iremos por Juanito antes de que el jefe se enoje, ojalá lo podamos controlar antes de que se salga de nuestras manos jajaja. Y estos dos que se creen para venir al templo donde estoy entrenando a desafiarme, acaban de cometer el peor error de su vida. Señor estoy preparada para ejecutar nuestro nuevo refuerzo virtual, podríamos usarlo en esta batalla. Entendido, caballeros que quieren aquí, les daré una oportunidad para que se vayan si no quieren salir lastimados. El que saldrá lastimado eres tú, si no te desequipas tus poderes y nos entregas la mochila. Es de mi agrado informarles que la mochila y sus poderes ahora son parte de mi, los controlo como pan comido, jamás me la quitarán, soy el nuevo superhéroe de este planeta. Está bien entonces te la vamos a quitar por las malas. Nosotros también estamos preparados. Como así que nosotros, no me digas que eh. Buenas tardes Pedrito, un gusto verte en esta dimensión. Buenas tardes Juanito, así que estos bastardos quieren pelear con nosotros. Jajaja no me intimidan, yo también sé defenderme muy bien, que comience este video. Esto de una vez. Dejaré que mi guerrero se encargue de ellos dos, aunque ya que practique mucho ahora quiero poner a prueba mi poder, mejor también batallaré y pondré en su lugar a estas dos sabandijas. Toma toma siente el poder del bien, Juanito creo que ya es hora de contemplar tu potencial, hagámoslo de una vez. Ah, puño infernal, ahora si sabrán lo que es sufrir, siente el poder del castigo correr por tus venas. Bueno ahora si llegó la hora de descansar un poco y esperar a ver que sucede, o se me olvidaba, lo siento mi bro pero debo enviarte de nuevo a tu dimensión. Yo encantado Juanito para mi fue un gusto ayudarte, cuando quieras que lo haga de nuevo solo invócame, chao. Chao mi loco cuídate, ahora si como les decía me voy a descansar, ojalá ningún otro villano me venga a joder la vida. Mientras tanto todos comenten Juanito el cansado, porque en serio tengo mucho sueño jajaja. Está tardando el informante, necesito saber si pudieron atrapar el mocoso, o como siempre todo lo tengo que hacer yo. Hola señor Fercho, le tengo malas noticias, el mocoso se volvió muy fuerte y acabó con sus dos mejores hombres, es muy difícil detenerlo. Como siempre esos pendejos haciéndome quedar mal, tendré que ir yo mismo a detener ese mocoso, guardias ustedes se quedan a cargo de la base, solo necesitaré un hombre que me acompañe de refuerzo. Está bien señor Fercho, nos quedaremos aquí. Eso jefecito yo sé que usted lo pondrá en su lugar, nadie es más poderoso que usted, el mismísimo dueño de industrias Fercho. Jajaja no es para tanto, ustedes arranquen ya mismo a seguir trabajando en la extensión que tenemos en Factory para que sigamos produciendo muchísimo dinero, y tu ya no me sirves para nada, ya hiciste lo que tenías que hacer, nos vemos pa, me saludas mis otros dos hombres. Ahora si prepárate chamaco que hoy te voy a poner a respetar tus mayores. Bueno, aquí vamos de nuevo, al ataque panita vamos a defender este hermoso planeta hasta el final. Eso lo vamos a ver insecto jajaja. ¡Suscríbete!